Orbes en imágenes y destellos de luz espiritual, ¿qué significan? Hoy vamos a profundizar en temas espirituales, que comenzamos a vivir todos los que pasamos, por despertares y procesos de ascensión, esto incluye a todos los trabajadores de la luz, semillas estelares, llamas gemelas y cualquier persona que esté despertando a la verdad de que somos mucho más que materia densa o cuerpo físico. Esto va a ser una traducción de dos artículos del blog Spiritual Unite. Las Orbes en las imágenes son evidencia de la presencia de seres espirituales. Este fenómeno ha sido documentado desde el comienzo de la fotografía moderna, con fotógrafos aficionados y profesionales, reportando la aparición de estas entidades de otro mundo. Por lo general, aquellos que los ven, no entienden exactamente qué son estos orbes. Para ayudar a explicar por qué los orbes aparecen en las fotografías, es útil comenzar por comprender la naturaleza de estas entidades similares a orbes. Orbes en imágenes ¿Has notado orbes en imágenes? Primero, vamos a definir lo que queremos decir con un orbe. Un orbe es un artefacto visual en una imagen que aparece, aunque la persona que tomó la imagen no pueda verla en ese momento. No incluye efectos visuales causados por el deslumbramiento de la lente o el efecto del sol u otra fuente de luz en la lente de la cámara. Por lo general, es fácil saber si es este el caso. Cuando no es el caso, es posible que tengas una imagen de un orbe genuino. Aparecen más o menos redondos, aunque a veces están algo distorsionados. Son traslúcidos, lo que significa que puedes ver a través de ellos, pero aún tienen algo de color. En términos de color, pueden aparecer en una variedad de matices. Desde los orbes comunes blancos o plateados, verdes y azules, hasta los muy raros orbes dorados, que aparecen solo muy ocasionalmente. Como se mencionó, generalmente no son visibles a simple vista. Esto los hace difíciles de estudiar, porque no es hasta más tarde cuando el fotógrafo mira las imágenes, que rescatan ese orbe a la vista. Para entonces, a menudo es demasiado tarde para volver atrás y buscar pruebas de la entidad que lo causó. Pero algunas personas han investigado este fenómeno bastante extensamente. Han descubierto los secretos de estos orbes de otro mundo. Y la imagen que pintan de ellos es profundamente intrigante. ¿De dónde vienen los orbes? Resulta que un orbe es la manifestación física de un ser energético que ha entrado en nuestra realidad tridimensional. Son seres espirituales, es decir, que llegan aquí desde el plano astral. En el plano astral no aparecen como orbes, sino que adoptan la forma que ellos eligen. Esto se debe a que tienen una forma más estable en esa realidad, mientras que en nuestra realidad su existencia solo puede ser fugaz. Debido a que son seres de energía pura sin forma física, no pueden existir por mucho tiempo en nuestro plano material. De hecho, les resulta difícil existir aquí. Algunos seres particularmente poderosos pueden aparecer como orbes visibles a simple vista. Ha habido informes esporádicos de tales fenómenos a lo largo de la historia humana. Pero son lo suficientemente raros como para suponer que se trata de una hazaña difícil que solo algunos seres pueden realizar. La mayoría de las veces solo pueden reunir suficiente energía física para existir como un orbe invisible durante un periodo corto. Durante la mayor parte de la historia esto ha pasado desapercibido. Pero una vez que obtuvimos la fotografía, todo cambió. La llegada de las cámaras digitales en particular fue un cambio de juego. Las cámaras de película tradicionales funcionan de la misma manera que el ojo humano. Son lo que se conoce como naturaleza electroquímica. Pero las cámaras digitales funcionan únicamente en la longitud de onda de la luz y de la electricidad. Eliminando por completo las propiedades químicas de la ecuación. Esto las hace particularmente buenas para detectar orbes invisibles. Ya que esta es la frecuencia en la que existen la mayoría de los orbes. Es por eso que no podemos verlos a simple vista. Pero una cámara digital puede verlos bastante bien. Por supuesto el hecho de que ahora se puedan ver es una cosa. Pero todavía tenemos que hablar de por qué están aquí en primer lugar. Lo primero a tener en cuenta es que se necesita una cantidad increíble de energía para que cualquier ser se traslade del plano astral al material. Es lógico que cualquier ser que haga la transición, aunque sea brevemente, debe hacerlo intencionalmente. Como analogía piensa en una puerta en un pasillo concurrido. Si la puerta se deja abierta de par en par y por lo tanto es muy fácil atravesarla, es posible que alguien entre en la habitación por accidente. Es posible que simplemente hayan tropezado pensando en que ese era el camino donde quiera que fueran. Pero si la puerta está cerrada con cerrojo y tiene un portero corpulento que la vigila, es muy poco probable que alguien tropiece accidentalmente. Tendrían que sortear al portero y derribar la puerta. La probabilidad de que alguien pueda hacer eso accidentalmente es prácticamente de cero. Lo mismo ocurre con los seres que se manifiestan en el plano material. Se necesita tanta energía y esfuerzo para hacer esa transición, que las posibilidades de hacerlo accidentalmente son casi nulas. Por lo tanto, los orbes en imágenes no son sólo evidencia de un ser espiritual en el plano material, sino de un ser espiritual que ha viajado intencionalmente al plano material. Lo que plantea una pregunta adicional. ¿Cuál es su propósito para viajar aquí? Para responder a esta pregunta, ayuda el pensar en el tipo de energía que podría usarse para hacer la transición desde el astral a lo material. No toda la energía se crea igual. Sabemos por los gráficos de frecuencia que parte de la energía de frecuencia más alta está asociada con el amor. Los seres energéticos pueden usar la frecuencia del amor para viajar al plano material. Por lo tanto, es muy probable que una gran parte de los orbes que vemos en las imágenes que se pueden atribuir a estos seres estén allí por amor. ¿Por qué un ser podría ejercer el poder de la frecuencia del amor para viajar al plano material con un gran desembolso de energía y esfuerzo sólo para aparecer en una foto? ¿Podría tu orbe ser un ser querido? Tengo un recuerdo vívido de una tarde de verano en que pasé en la casa de mis abuelos cuando era un niño. Estaba toda la familia y se decidió que nos haríamos una foto familiar. Desafortunadamente, con todos los nietos, tías, tíos, fue una auténtica pesadilla tener a todos en el cuadro y sonreír al mismo tiempo. Cada vez que pensábamos que lo teníamos, resultaba que alguien había parpadeado o que uno de los niños había salido corriendo o miraba en la dirección equivocada. Tomó lo que pareció toda una tarde obtener esa foto. Puede que nunca lo hubiéramos conseguido, pero mi abuela seguía insistiendo en que lo intentáramos hasta que lo consiguiéramos. Y al final lo hicimos. Era una foto hermosa y ahora es un recuerdo preciado. El punto de esa historia es, los seres queridos a menudo harán un esfuerzo gigantesco por crear recuerdos juntos. Se necesita mucha energía para que un ser espiritual entre en el plano material y esa energía suele ser amor. Es lógico que la mayoría de los orbes en imágenes, la mayoría de los seres que pueden hacer esa transición, lo hagan para visitar a un ser querido. Si recientemente perdiste a un ser querido o tomas una foto en un lugar fuertemente asociado con alguien a quien extrañas mucho, la aparición de un orbe podría indicar que se están acercando para crear un recuerdo más. Para asegurarte de que todavía están sobre tu hombro, mirándote desde arriba. Consejos para ver orbes en imágenes. Para terminar, tenemos algunos consejos para aquellos de ustedes que esperan capturar más orbes en sus fotografías. En su mayoría son impredecibles, pero hay algunas cosas que puedes hacer para que sea más probable capturar un orbe en la cámara. Número 1. Ir a lugares espiritualmente significativos. Los lugares de alta energía incluyen entornos naturales, cementerios y casas antiguas. Número 2. Presta atención a tus mascotas. Los animales están más sintonizados con las frecuencias involucradas y a menudo pueden detectar orbes invisibles para el ojo humano. Número 1. Si el perro de la familia o gato parece particularmente interesado en algo que no puedes ver, intenta tomar una foto. Número 3. A veces se pueden invocar los orbes. Es posible invocar un orbe simplemente pidiendo que aparezca uno. Esto no es garantía, pero las investigaciones han demostrado que preguntar hace que sea más probable que veas uno. Número 4. Utiliza una cámara digital en lugar de una cámara de películas. Las cámaras digitales son más efectivas para capturar orbes porque funcionan en las mismas longitudes de onda de luz que los seres de energía. Número 5. Toma numerosas fotos en sucesiones rápidas. Las orbes se mueven muy rápido, así que cuando intentes fotografiar uno en un lugar que hayas visto antes, lo mejor es tomar una serie de fotografías en rápida sucesión para capturar cualquier orbe que se esté moviendo. Número 6. Ajuste en la configuración de tu cámara. Diferentes orbes aparecen en diferentes circunstancias, por lo que si tienes problemas para capturarlos en la cámara, juega con la configuración para ver si puedes encontrar una configuración que funcione. Ahora vamos a los destellos de luz espiritual. ¿Has visto destellos de luz regularmente? Quizás aparezcan en el rabillo de tu ojo, o incluso enfrente de ti. Es un fenómeno creciente entre la comunidad espiritual y hay un par de explicaciones diferentes. Todos parecen tener algo que ver con la agitación espiritual, las vibraciones crecientes y el mundo espiritual. Lo que no está en discusión es qué son los destellos de luz. Casi todo el mundo acepta que, igual que las orbes espirituales que a menudo aparecen en la naturaleza y en lugares de intensa energía, estos destellos de luz representan espíritus que aparecen brevemente en nuestro mundo. ¿Cuál es el simbolismo? ¿Cuál es el simbolismo? Hacerlo sería un karma excelente y genial para ti, para tu aura. Talento de clarividencia floreciente. Hay otra explicación para el fenómeno de ver destellos de luz espiritual, y eso tiene más que ver contigo y tu estado espiritual que en el del espíritu. Cuando se activan tus talentos de clarividencia y comienzas tu viaje hacia el dominio de estas habilidades, se mejora tu percepción extrasensorial. Si ya tienes una percepción fuerte, este impulso adicional puede ponerte al borde de poder percibir a los espíritus directamente. Los destellos de luz en este caso no son los espíritus que entran y salen de tu presencia, sino tu capacidad de percibirlos mientras tratas de dominarlos. Descubrir que tienes este talento natural puede ser desalentador, especialmente si es algo que no has investigado antes. Afortunadamente hay muchas formas de desarrollar tus habilidades de clarividencia de manera segura. Otras causas de destellos de luz. Si tus destellos de luz no se sienten como si la presencia de un espíritu te acompañara, podría ser un síntoma de otra cosa. El despertar espiritual a menudo produce destellos de luz a medida que el exceso de energía fluye a través del chakra del tercer ojo. Los problemas en el chakra del tercer ojo también pueden ser una causa de este tipo de síntoma. Si este es el caso, prueba alguna meditación de curación de chakras para abordar los problemas con tu tercer ojo. Los aromas de bai laurel y los cristales de amatista son nuestras mejores opciones para la sanación del chakra del tercer ojo. Una de las causas más inusuales de ver destellos de luz es el despertar de la kundalini. La kundalini es una forma de energía espiritual que reside en la base de la columna vertebral. Cuando se libera esta energía puede viajar por la columna vertebral y provocar cambios en el cuerpo y en la mente. Los flotadores o oculares son uno de los efectos secundarios más comunes y pueden aparecer como destellos de luz. Otros síntomas de kundalini incluyen experiencias fuera del cuerpo, sofocos y sentimientos de felicidad. Si experimentas alguno de estos síntomas junto con los detellos de luz es probable que la kundalini sea la causa. No hay nada de qué preocuparse con el despertar de la kundalini. No es algo que puedas controlar. Es un proceso natural que le sucede a algunas personas cuando están listas para liberar su potencial espiritual. Si no estás listo para el despertar de la kundalini no te preocupes. Permanecerá inactiva hasta que lo estés. Ver destellos de luz. ¿Qué hacer? Si ves destellos de luz y crees que es una señal de un espíritu hay algunas cosas que puedes hacer. Primero trata de contactar. Si no estás seguro de cómo hacer esto ve a alguien que esté calificado. Segundo, si el espíritu pide tu ayuda trata de limpiar el área. Tercero, si tienes percepción fuerte y crees que ves a los espíritus directamente intenta desarrollar tus habilidades de clarividencia. Hay muchas maneras de hacer esto de manera segura. Finalmente si tienes otros síntomas de kundalini no te preocupes. Esto es algo común entre aquellos que están listos para desbloquear su potencial espiritual. Significado de tres destellos de luz. ¿Qué significa? Cuando ves tres destellos de luz puede ser una señal de un espíritu. Este suele ser el caso cuando el espíritu trata de llamar tu atención. Puede ser que esté tratando de decirte algo o necesite de tu ayuda. Otra posibilidad es que veas este espíritu directamente. Si este es el caso es probable que tengas una percepción fuerte y te encuentres en las primeras etapas de desarrollo de tus habilidades como clarividente. No importa el motivo. Ver destellos de luz es una señal de que te estás abriendo a tu lado espiritual. Es bueno prestar atención a estos mensajes y ver qué es lo que nos están tratando de comunicar. Significado espiritual de luz roja intermitente. Cuando ves una luz roja intermitente generalmente es una señal de un espíritu de que debes tener cuidado. Esto podría significar un peligro inminente o el espíritu tratando de hacerte una advertencia sobre algo. El rojo a menudo se asocia con el peligro por lo que ignorarlo no es una buena señal. Es importante prestar atención a tu entorno y ver si algo podría ser una amenaza. Luces intermitentes cuando los ojos están cerrados por la noche. Si ves luces intermitentes cuando cierran los ojos por la noche es probable que tengas una visión hipnagógica. En este estado tu mente está más abierta. Este es un estado de sueño en el que estás entre el sueño y la vigilia. En este estado tu mente está más abierta a los mensajes espirituales. Los espíritus pueden estar tratando de comunicarse contigo en este estado. Si estás interesado en explorar tu lado espiritual la visión hipnagógica puede ser una excelente manera de hacerlo. Sin embargo si no estás interesado en este tipo de exploración siempre puedes intentar ignorar las luces intermitentes. Pueden desaparecer por sí solas o pueden destenerse por completo. Luces parpadeantes. Significado espiritual. Cuando ves luces parpadeantes a menudo es una señal de un espíritu cercano. Este podría ser un espíritu tratando de comunicarse contigo o podría ser un espíritu tratando de molestar. Es importante prestar atención a las luces parpadeantes y ver lo que intentan decirte. Luz parpadeante durante la meditación. Si ves una luz parpadeante durante la meditación es probable que estés viendo un mensaje espiritual. Podría ser un mensaje de tus guías o de algún ser querido fallecido. ¿Qué significan los diferentes colores o colores de la luz? Diferentes colores a menudo tienen diferentes significados cuando los ves en un contexto espiritual. Estos son algunos de los colores más comunes y lo que suelen significar. Rojo peligro advertencia. Naranja guía consejo. Amarillo felicidad alegría. Verde curación crecimiento. Azul paz calma. Púrpura, habilidad psíquica, espiritualidad. Blanco, pureza, inocencia. Conclusión. Cuando ves destellos de luz en un contexto espiritual es importante tratar de discernir el significado del color. Cada color puede tener diferentes significados por lo que es importante estar atento a lo que pueda simbolizar cada uno para entender mejor qué mensaje te está enviando la luz. Este es el final de este artículo y de la traducción. Pero puedo añadir algunas cosas personales y lo principal es que no hay que tener temor porque yo creo que hay una connotación como de miedo generalmente cuando las personas escuchan algo sobre espíritus. Y aquí estamos hablando de espíritus de seres de luz o estamos hablando de espíritus de seres de amor. Siempre ustedes hagan su respectiva protección para que siempre atraigan esa energía elevada espiritual. Como una nota de color sobre una experiencia personal me sucede seguido que tengo, no sé si es una habilidad o qué sería, que cuando apenas despierto y abro mis ojos puedo ver orbes o formas geométricas de color en fracciones de segundo que con mis ojos bien abiertos y veo como desaparecen en fracciones de segundo y también me ha pasado en situaciones negativas por ejemplo al volver de algún tipo de pesadilla o de sueño feo de ver arañas por ejemplo, trato de protegerme siempre pero también tengo esa capacidad como de percibir esos seres astrales con los que en el sueño estoy interactuando. Y los seres geométricos de colores son seres bellos y de luz y me encanta permanecer esas fracciones de segundo mirándolos, observándolos, desaparecer. Y con esta experiencia personal me gustaría saber si ustedes también han experimentado algo de eso, si alguien tiene algo más de información sobre eso y si pueden compartírmelo en sus comentarios, estaría muy agradecida porque es algo que siempre me intrigó y que eso no me aparece aquí tampoco en estos artículos, así que bueno, esta experiencia personal quería añadirla a los artículos y a la traducción. Entonces espero que les haya gustado, les haya parecido interesante este tema que ya no es tanto sobre llamas gemelas sino sobre espiritualidad pero llamas gemelas y espiritualidad van de la mano. Nos vamos a ver en un próximo video. Gracias por ver el video.